Taller y venta de repuesto de moto El Congo, servicio de montallanta, venta de repuesto para toda clase de motocicleta, modelos y marcas, lo puede conseguir en taller y venta de repuesto de moto El Congo. Tenemos el servicio de venticambio de aceite, reparación de toda clase de motocicleta, de modelos y marcas. Tapizamos todo tipo de cojín de moto para que luzca como nueva. Servicio de montallanta, garantizado. Estamos ubicados en la calle principal de Puente Sogamoso, Barrio La Flores. Este tiene para tener el gusto de atenderlo.